Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Pusión Crear Les voy a recordar que sigamos comunicándonos a través de Facebook siempre Y también que tomen en cuenta todos estos seminarios de ilustración Porque van a ser mostrados por supuesto en el programa también Obviamente, miren lo que es esto, vía marguta Pero así no voy a ser hinchada porque es medio ordinarito Esta es la temporada de invierno, para decirlo de alguna manera Viene la remera abajo con todo este paisaje que me decía Javier justo para rajar Y el saquito haciendo juego muy bonito Se pueden comunicar con ellos, desde el interior sobre todo porque tienen venta alto mayor Vamos a verlo trabajar ahora al artista plástico Ricardo Selma Internacional y un orgullo para nosotros tenerlo también Así que adelante por favor, lo vemos trabajar Hola Patricia y bienvenidos una vez más a mi taller Como lo prometido es deuda, vamos a terminar de trabajar sobre este soporte que empezamos a hacer la clase pasada Entonces yo empiezo a hacer mi rostro, como siempre a partir de la geometría y de los ejes Empiezo a hacer esta cara que yo quiero dibujar Esta chica que va a estar como recostada Pero todas las líneas que a mi no me sirvan Todas las líneas que yo vea que son incorrectas Yo las puedo ir borrando Y voy a dejar solamente las correctas Voy a ponerme a dibujar un trabajo más o menos complejo Como para que lo podamos avanzar Ya les digo que no tiene que ver exactamente con el hiperrealismo Sino más que tiene que ver más con la ilustración, con las acuarelas Vamos a trabajar de manera acuarelada Incluso vamos a hacer una técnica mixta con algo de pastel seguramente Cuando uno dibuja no tiene que tener miedo al error Sobre todo con este tipo de trabajo donde uno puede ir borrando todo el tiempo Yo uso la mano, debería ser más correcto usar una goma Pero ir borrando todo el tiempo Porque de alguna manera dibujar es todo el tiempo ir probando Haciendo ensayo error Ir aproximándose, empezar con la geometría Uno pone 10 veces el ojo donde va Primero en un momento estuvo muy cerca Después lo vamos alejando Lo vamos poniendo en la posición donde va Lo importante es que uno esté conforme con la estructura básica de ese dibujo Para poder seguir avanzando Voy a usar acrílicos Usé una paleta especial Donde puse sombra tostado Blanco-negro Y un poquito de gris de pein Para poder trabajar fríos y cálidos Voy a empezar entonces a pasar ese dibujo De manera sutil ¿Por qué uso esta técnica medio de acuarela? Porque nos preocupamos mucho por el soporte Para que sea plástico nuestro soporte Entonces sería un poco insensato Tapar nuestro soporte entero con la figura Sino que lo lindo va a ser que la figura Salga de esa plasticidad de manera muy sutil Y es lo que vamos a tratar de hacer Yo voy a empezar a trabajar Primero las sombras Y después las luces Pero con mucha sutileza Fíjense Bueno, uno de los secretos de trabajar esta técnica Es trabajar con mucha agua Trabajar muy sutil Y no ser tan estricto con los contornos ¿Qué quiere decir esto? Que se van rompiendo Los contornos Va siendo suave Vamos tratando de tener sectores de luz Sectores de sombra Y no tanto una línea Muy rígida Que nos marquen Que hay en cada lugar Y ahora Una vez que pusimos todas las sombras Como es este caso Ya puse todas las sombras De este rostro que me interesan Voy a empezar con las luces Y las luces voy a tener el mismo tratamiento Van a ser un poquito más empastadas Que las sombras Pero voy a tratar de que se siga viendo La textura de la base La textura de la base Y como dijimos que esta iba a ser una técnica mixta ¿Qué les parece si lo terminamos usando técnicas de dibujo? Pasteles a la tiza Lápices Para poderle dar terminación Poder usar incluso la línea Y poderle dar algo de detalle a este trabajo Fíjense, es un trabajo lleno de sutileza De alguna manera más expresionista de lo que solemos hacer Porque no tiende al hiperrealismo A los contornos fuertes Sino que tiene más tendencia plástica Hasta un soporte más expresionista Como dijimos en un principio Entonces, por último El lápiz ¿Sí? Nos puede llegar a dar Esa textura rugosa Esa calidad Técnica y plástica Que nos va a permitir Que se entienda la esencia de este trabajo Lleno de juego Espero que lo puedan tomar así Como un juego Un divertimento Porque es una buena manera Donde uno puede equivocarse Probar, cambiar Es suelta Es fácil Y es plástica a la vez Nos queda una linda obra Donde pudimos investigar Distintas cuestiones Que tienen que ver con nuestro trabajo Bueno, espero que lo practiquen Que lo usen Que jueguen con esto Que les sirva Como para tener una nueva técnica Y una nueva forma De hacer una obra Nos vemos la próxima Y espero que lo puedan hacer Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles Láminas para decoupage Pintura para seda Acrílicas Y papeles Joeller Jammer Plantec Garantía y confianza A través del tiempo Es increíble Pintura para miren Pintura 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 Gracias.